Decirte que no duermas con ella sería injusto a paramos... No, sí, yo se lo he dicho, ¿eh? Le he dicho, mira, si tú necesitas que yo me aleje, que no durmamos juntos. Es que no quiere. Es que no quiere. ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás, bebé? Lo dimos todo. Nos subieron en unos races y nos llevaron a darnos un paseote en racers. Yo sabía. ¡Guau! Fue la mejor experiencia de mi vida. De mi vida. Lo disfruté. Güey, soy otra. Te hacía falta salir. Soy otra. Vengo con la energía acá, bebé. Soy una mujer que siempre ha sabido que tiene una energía extremadamente alta y el hecho de que alguien me haga daño me apaga por completo. Pero a partir de hoy eso se acaba. ¿Quieres? No, ya comí mucho. No. Pero gracias. No es nada. ¿Más vas a comer luego? No, ya comí mucho. No, ya comí el primer día y dije, hey, 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 de verdad la vi súper rara. Ese culito tiene pendiente conmigo algo, ¿eh? Ese culito tiene pendiente contigo muchas cosas. Lalo no es un plato de segunda mesa para mí, pero sí es ese dulce plato de la venganza. Lalo es el postre y es la cerecita del pastel que necesitaba para poder sacar esta perra que llevo dentro. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡A la Virgo, güey! Cada vez que son a la tablet pienso que es un ex de Brandon, que son los únicos que realmente me están poniendo súper ansiosa en este momento. El fuego de esta fiesta es exclusiva para una pequeña tribu. ¡Ay! Diana, La Divaza, Andrea, Cristian, Brandon, Michelle, Isaac y Ali. Es momento de vivir una tarde que marcará sus vacaciones. ¡Sí! ¿Y yo? ¿Por qué no me escogen a mí? ¡No somos exclusivos! Es como que guay. ¿Qué tal, bebé? Qué pacho preciosoísimo. ¿Qué onda? ¿Qué platicaron? Le dije, yo no tengo ningún tema contigo. A mí el tema es con Ana por haber hecho las cosas como las hice y por haberlo hecho con dolor para hacerme daño. Yo te pregunté un día antes si tenías problema y me dijiste que no. Ay, ni te voy a topar. Ay, bebé, ni yo. ¿Por qué eres bien mentirosa? Y...